Así se usa la crema Nivea con huevo para desaparecer las arrugas de la cara y verse más joven. Antes de ver este video te invitamos a suscribirte, darle click a la campanita y luego a recibir todas nuestras notificaciones. Así serás de los primeros en ver todo nuestro contenido. Sabías que la crema Nivea posee grandes beneficios para ayudarte a eliminar las arrugas que aparecen en tu rostro a causa de los años. A continuación te enseñaremos la combinación perfecta de Nivea y huevo para rejuvenecer la piel y devolverle la elasticidad y firmeza. Así que quédate hasta el final. Sin duda alguna, las arrugas que comienzan a aparecer en la frente junto a las conocidas patas de gallo son las primeras líneas de expresión que aparecen en nuestra cara con el paso de los años y también más visibles y para nada estéticas. Estas también pueden ser a causa de resequedad en el cutis, exposición prolongada al sol sin protección y falta de cuidado al no quitarse el maquillaje después de un largo día. Muchos son los productos y cosméticos de belleza que prometen acabar con este tipo de imperfecciones. Sin embargo, son muy costosos y no todas las personas pueden acceder a ellos. La buena noticia es que en el día de hoy te traemos una eficaz y poderosa mascarilla natural con propiedades hidratantes que te ayudarán a aumentar la producción de colágeno y elasticidad para restaurar la piel flácida. Mascarilla de Nivea y huevo para rejuvenecer el rostro. Ingredientes que vas a necesitar. Media cucharadita de crema Nivea. Un huevo. Solamente utilizaremos la clara. Modo de preparación. Paso 1. Primero que nada, separa la clara de la yema y luego colócala en un envase limpio, preferiblemente de vidrio. Paso 2. A continuación, agrégale una cucharadita pequeña de crema Nivea. Remueve bien hasta que queden bien mezclados y unidos ambos ingredientes. Paso 3. Cuando ya tengas tu crema lista, comienza a extenderla por toda la cara con un suave masaje. Presiona con las yemas de los dedos y frota durante 15 minutos para obtener un mejor efecto. Paso 4. Luego déjala que actúe y penetre durante media hora aproximadamente para obtener mejores resultados. Paso 5. Pasado el tiempo, enjuaga tu rostro con abundante agua y seca con un paño suave. Recomendaciones. Lo más recomendable es aplicar esta mascarilla en horas de la noche para que los resultados sean óptimos. Usala mínimo 5 veces a la semana. Los resultados dependerán de lo constante y disciplinado que seas con la aplicación de este tratamiento. Ya que los efectos de esta mascarilla natural no son inmediatos, pero se notan después de varias aplicaciones. Recuerda darle me gusta y compartir el video con tus amigos y familiares. Aquí te dejamos con otros videos y recomendaciones que te serán de gran ayuda. Y será hasta la próxima entrega. ¡Gracias!